Como set, ¿va? Si Como set de pelicula, si dice algo de pelicula Ah, porque ya es una finquita, ¿no? ¿No es aquí? No, pero es que aquí está Ah, si Mira Ah, si aquí estábamos, mira Aquí estábamos Creo que aún ya vinimos a un acto, ¿no? O fue en el de allá, ¿verdad? Sí Está volviendo a ver Aquí estábamos Mira, estábamos Mira, estábamos Aquí estábamos Estoy Mira, estábamos y 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